Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en un nuevo vídeo de GTA V y no os habéis pensado nunca que estaría muy bien parar un poco de matar tanta gente, de robar tantos coches y decir, pues me voy de pesca. Pues sí, claro que sí, para relajarnos un poquito, ya va siendo hora de dejar de matar tanta gente, por favor, y robar tantos coches. Pues sí, gente, ahora fuera de coñas, como podéis ver, este mod lo que va a hacer es, lo que estáis viendo, nos va a servir para poder pescar. La verdad que está bastante curioso porque no solo vamos a poder sacar peces, sino que nos pueden salir objetos muy, muy curiosos del mar, la verdad. La gente tira una de cosas al mar que es un algo, porque ya veréis que salen cosas muy, muy claras, como un car, como, bueno, es que de todo, puede salir de todo. Este modo no tiene misterio de instalar, como siempre os dejaré la descarga, os dejaré el link en la descripción, mejor dicho, para que lo podáis descargar. Y también, como siempre, el vídeo para que podáis saber cómo instalar mods. Como digo, no tiene ningún misterio, es bastante fácil de instalar. Luego hay que venir a esta zona de aquí, a esta zona del perro, ¿vale? Esto es donde está la Noria, donde está la Noria, todo el mundo sabréis donde está la Noria, imagino. Pues está ahí. Pero bueno, por si no sabéis bien bien dónde estoy, en la descripción, como siempre, pues eso, os dejaré el mod. Y en la página del mod, ya nos deja el chico del mod unas páginas, unas fotos, mejor dicho, en las que podemos ver dónde hay que ir exactamente para ponerlos a pescar. Ya os digo que no tiene ningún misterio, no os costará nada encontrarlo. Y la verdad, está bastante gracioso, ¿no? Porque es eso, dices, joder, todo el día matando, todo el día robando el coche y vamos a pararnos un poco, vamos a tranquilizarnos un poquito. Entonces la cosa está en que, como veis, no me va dando, si os explicáis, no me va dando dinero. Cuando saco un pez, hay veces que, bueno, cuando sacas una bici o sacas cualquier otra cosa, no te da dinero. Pero, de vez en cuando tienes un poco de suerte y te saca un pez. O sea, también hay veces que te saca mujeres, no sé, está muy loco, esta caña tiene premios muy, muy raros, ¿eh? Tú de sacar cosas del mar muy, muy raras. Pues eso, si os fijáis, no me está dando dinero. Y es que, luego, cuando terminemos de sacar nuestros pescados, lo que tendremos que hacer es ir a venderlos. La verdad, me voy a hacer de oro, ¿eh? Oye, porque, aunque no solo... No hace falta que venda los pescados, me vendo el quad que me he sacado de ahí y ya está, mago de oro, ¿sabes? Pues bueno, como os digo, cuando terminemos de pescar, cuando terminemos nuestra jornada de pesca, tendremos que venir a lo que sería el bar este o la lonja, llámalo como quieras, a vender nuestro pescado. Nada, simplemente le damos, lo vendemos y nos van a dar el dinero por el que hemos estado pescando, ¿vale? Por los peces que hemos conseguido. Este mod no sirve para ganar mucho dinero, ya os lo digo, no vamos a sacar una millonada pescando. Simplemente es un mod curioso, ¿no? Un mod divertido y además, no sé, la curiosidad de a ver qué es lo que vas a sacar de debajo del mar, ¿no? La verdad es que eso está muy bien. Pues nada, espero que os haya gustado este mod y si es así, pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!